Bien, buenos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebio Escalante, están en los cursos de mi empresa propia. Y hoy día tenemos un tema bastante interesante que es la administración de la relación con nuestros nuevos clientes. Voy a hacer una introducción, lo que vamos a ver en la clase, que es bastante práctica en realidad. Pero antes me gustaría un poquito conocer qué negocios o qué proyectos tienen ustedes. ¿Correcto? El tema de la relación con los clientes es bastante fundamental porque, imagino ustedes están empezando un negocio o recién van a iniciar un negocio, y la parte más complicada justamente es conseguir ventas, conseguir clientes. Y hay toda una metodología llamada CRM que justamente la vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, antes de empezar, a ver, quiero saber un poquito qué negocios piensan poner para de alguna manera hacerlo más interesante. ¿Cuál es su nombre? Alonso. Alonso. ¿Qué negocio piensas poner o qué negocio tienes? Los que ayudan los nada más. Ya. Rastral. Ok. ¿Qué tipo de clientes vas a tener? Un sector CD. Ya, pero digamos, este es tu restaurante, por ejemplo, son familias, van a ser gente que trabaja en oficinas. No, es gente que os vaya a ir bien con el local. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, lo vamos a trabajar más adelante, un problema. Que siempre cuando traquemos un negocio nuevo, tenemos que buscar un modelo de diferenciación, un público en particular. No necesariamente que sea el único que vaya, sino que sea el que va a ser tu público principal al cual tú te vas a, digamos, diferenciar o vas a crear un producto diferenciado. El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, si vendes un producto genérico, un servicio genérico, usualmente pagar un montón de restaurantes como tú. Entonces, no hay manera de que te puedas diferenciar o de alguna manera separarte de los demás. Pero bueno, imaginemos que tienes el local, correcto. Entonces, llegan los clientes. Muchos de ellos se atienden en tu restaurante. Y después se van, correcto. Inclusive, me imagino que ustedes van a tener de repente, más adelante, una página web. De repente, abren una página en Facebook, puede ser. De repente tienen un teléfono para lo que es reservas en el restaurante, si es que lo hubiera. Correcto. Entonces, en una primera instancia, tienes lo que se conoce como potenciales clientes. Personas que están interesadas en tu negocio. Y que no necesariamente van a comprar ahora, pero que de repente más adelante sí. Y usualmente cuando entran a la página web o cuando llaman por teléfono o entran a la página de Facebook, de repente entran y después se van, nosotros no encontramos ningún mecanismo para, de alguna manera, sacar información. Por ejemplo, sus correos electrónicos. Entonces, al no hacer ningún registro de información, no tenemos oportunidad para después poder seguir trabajando con esas personas. Justamente el tema de la clase es la relación con los nuevos clientes. Inclusive, los clientes que van a tu negocio se atienden, pero no tenemos ningún mecanismo, ninguna herramienta para pedir la información de su teléfono, correo, etc. ¿Para qué? Justamente el tema de CRM te dice, tu relación con el cliente no finaliza con la venta. Es una parte en realidad, es un círculo en la realidad. Tú lo que tienes que hacer es, ya sea un cliente o potencia de cliente, tienes que buscar la manera de recopilar información. Correos, teléfonos, dirección, ubicación, gustos, lo que tú desees. Y eso de ahí tiene que de alguna manera estar administrado, ya sea un Excel, un sistema de CRM o lo que fuera. ¿Correcto? Y eso te permite después en el futuro trabajar con tus clientes. Tú puedes mandarles boletines electrónicos, les puedes hacer encuestas, les puedes enviar promociones. Puedes ser de aquellos que venden a otras personas. Y de esa manera la gente te sigue comprando. ¿Qué tipo de comida va a ser? Pollería, parrillada. Imagínate que de acá a unos meses sacas otro producto, ¿no? Empezas con pollería, pasas a parrillada y todas esas 5.000 personas que han ido a visitarte alguna vez, tienen que conocer inmediatamente de que también ofreces parrillada. Pero si no tienen los contactos, salvo que por coincidencia pasen por ahí, no lo van a sacar. Entonces, el CRM o Administración de la Relación con los Clientes, implica bastantes herramientas. Justamente he preparado 5 para ustedes, 5 gratuitas que ustedes las pueden implementar. Son herramientas que usamos en internet. Y de alguna manera nos permiten justamente hacer lo que queríamos, ¿no? Entonces, el primer tema está con respecto al tema de la recopilación de información. Voy a hacer un resumen ahorita de lo que vamos a ver en la clase. Y luego ya empezamos a desarrollar cada una de estas herramientas. ¿Correcto? A ver, restaurante. ¿Qué más? ¿Por aquí qué negocio tenemos? En el caso tuyo. Quiero hacer importación de tesoros de celulares. Ya, ok. Para encontrar otra gente a ver, por ejemplo, para hacer. Ok. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Iván. Iván. Entonces, ¿qué sucede, Iván, contigo? Por un lado está la importación. Pero por otro lado tienes una página en Facebook en la cual vas a vender a tus clientes. ¿Correcto? Entonces, entran a la página en Facebook y quieren de repente contratarte contigo. ¿Qué hacen? Normalmente entran al inbox y te mandan un mensaje. Pero es ineficiente porque ellos te mandan un correo diciéndote, oye, ¿qué ofreces? Y tú le dices, yo ofrezco esto. ¿Y cuánto cuesta? Y tú le respondes. No sería mejor si hubiera alguna fuente de que te mien exactamente, tienen un formulario, pegan el catálogo de productos, elijan y de alguna manera tú les puedas mandar una respuesta mucho más rápida. Entonces, el problema en Facebook es que el inbox no te permite ese tipo de relación. Entonces, nosotros lo que trabajamos, y lo vamos a ver ahora en clase, es justamente herramientas gratuitas. Tenemos tres para que ustedes puedan recopilar información de sus potenciales clientes. Gufo, que es la herramienta que utilizamos nosotros en la empresa propia. La aplicación de formularios de Google y Foxy Form. Son tres alternativas que les vamos a trabajar el día de hoy. La clase va a ser 100% práctica. En la cual vamos justamente a ver cómo les sacamos información a los clientes. Obviamente de una manera amigable. Información que después te sirve a ti para que alguien de repente llame por teléfono a ofrecer los productos que tú tienes. Pero tenemos que tener un poco de información previa del cliente. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, ahora, Gufo, que es una herramienta muy poderosa, y la vamos a enlazar con el Facebook. En el caso de ustedes, de repente, tener alguna página web, una página de Facebook, también puede ser una alternativa. Bien. Tenemos tres formas de trabajar cómo sacar información a nuestros clientes. Entonces, vamos justamente a hacer un ejercicio. De repente alguien se anima y lo hacemos para su negocio. ¿Correcto? Lo siguiente es que una vez que yo tengo esa información, tengo que almacenarla en una base de datos. Y ahí tenemos dos caminos. Podemos trabajarlo de la manera clásica, que sea en un Excel. Todos manejamos Excel. Entonces, ya sea que tenga un formulario virtual, por teléfono o un formulario físico, yo al final lleno a la información de mis clientes. Justamente, les voy a pasar el día de mañana un correo con una plantilla de Excel que tenemos para, justamente, potenciales clientes. Y de esa manera, analizamos la información, vemos de dónde son, qué tipo de productos quieren, qué edad tienen, u otro tipo de información que me permita a mí tomar después decisiones. Gracias. Gracias. Gracias.